Continuamos desde el terreno de juego de esta Serie Mundial 2022, el Minimum Park, aquí en Houston, entre periodistas, hermano. Una gran cantidad de periodistas en este día de práctica. Ya mañana, viernes, inicia la Serie Mundial y definitivamente que Houston está acostumbrado a este ambiente, hermano. Así es, mi mujer. Todos los periodistas del mundo están aquí para venir a cubrir lo que es los dos equipos que se encuentran en Serie Mundial. Los Philly de Philadelphia y los Astros de Houston. Dos equipos agarridos, dos equipos que el fanático tiene ansia y deseo porque solamente son tres coronas que tienen entre ambos. Mucha gente pensó que a esta organización le iba a llegar un desequilibrio con la salida de Jeff Luno, que fue el artífice de esta organización para el éxito que ha alcanzado. Y el dirigente E.J. Hinch, sin embargo, el dueño, Jim Crane, que tomó la decisión el mismo día de la rueda de prensa, del cual fueron acusados de hacer trampas en el 2017, continuó la línea y yo creo que así como uno resalta lo negativo, debiéramos también hacer un reconocimiento a la forma en que se reivindicó esta organización y ha logrado mantener este dominio en la liga americana. Pero ellos no han conseguido nada nuevo, el talento lo dejó Jeff Luno. Precisamente. Entonces, sí, lo que le ha sacado beneficio a lo que Jeff Luno dejó y que ha continuado el equipo desde que ganó esa Serie Mundial, y el provecho, ¿qué? Tú tienes que seguir avanzando, pero sí dejó lo que fue los jugadores clave, importante, barato, barato, para que este conjunto le haya sabido lo que es el gusto a ganar. Bueno, pero podemos decir también que los Phillies de Philadelphia, Matt Clanta, su antiguo gerente general, encargado de operaciones, fue responsable de lo que encontró de Dromboski. Dromboski hizo los movimientos de traer a Kyle Schwab y todo, pero Matt Clanta salió con la firma de Bryce Harper, ya tenía ahí a, ni hablar de Zach Wheeler, Aaron Nola se había desarrollado en la organización, hizo el cambio que trajo allí, insegura, y ese equipo ya tenía a Alex Bond en tercera proyectado con la caída de Michael Franco. Entonces, estamos hablando de dos organizaciones que, aunque no tengan gerentes generales, definitivamente hay que reconocer de que fueron agresivos y han mantenido un dominio. Del lado de los Phillies inesperados, porque ahí estaban los Bravos, estaban los Dodgers, incluyendo los Mechs, estaban por encima de ellos, pero se colaron, y hay que reconocerle. Ahí parece que acaba de finalizar el VP de los Atos de Houston, preparándose para lo que es el primer juego de un 7-4, donde se jugarán dos aquí en casa, luego tres en Philadelphia, y si continúa la serie, vuelven otra vez aquí a Minimo Park. Una ciudad preciosa como la ciudad de Houston, me encanta esta ciudad, el tráfico es insoportable, pero el estadio es cómodo a cesar, el tren está ahí afuera, y yo creo que esto es un ambiente de que, yo recuerdo una vez que entrevistaron a Moisés Alou, y decía que esta ciudad era maravillosa para vivir en ella. O sea que, por eso uno ve que tipos veteranos como Justin Berlander, y estos veteranos que han traído aquí, hermano, se han adaptado fácil a la ciudad y al equipo. Sí, así mismo, parece que fue el primer grupo que batió, ahora le toca a Jeremy Peña, el segundo grupo, lo estamos mirando haciendo swing. Altuve siempre es difícil para entrevistarlo, porque mira cómo es. Le habla y dice, vengo ahora, pero así es, imagínense, y más ahora en la situación que el hombre no le está yendo bien con el bate en esta post-temporada. Ese es el peligro cuando un jugador como Altuve no ha producido anteriormente, y lo que puede llegarle al equipo de los Phillies, si esa mata de gil comienza a despalotar a gil, como decimos ayer en el Cibao. Y él seguro va a tratar de hacer eso. Es decir, hermano, que una serie que yo para mí se vaya a seis o siete partidos, ¿quién la va a ganar? El que mejor pueda sacar el provecho del pichero. Lo que vamos a ganar somos nosotros aquí en Béisbol en Acción, en toda nuestra cobertura, ya muchos años juntos, que manito y un servidor, pero realmente esta de Houston y los Phillies, desde la primera práctica hasta el año 27 del campeón de la Serie Mundial 2022. Bueno, ya regresamos. Béisbol en Acción. En Acción.